Esta es la calle Antonio Machado en Cumanayagua, céntrica arteria que muestra buen estado de mantenimiento. Sin embargo, su extensión hacia uno de los barrios de la municipalidad no exhibe tales cuidados. Aquí vivimos 40 o 50 años y de eso que hoy no está vertiendo esa fosa tanto. Pero cuando está vertiendo es por todo el callejón. Y allá frente a mi casa, la casa de los militares, tienen los tragantes para ahí. Y una tupusión. Hace de 10 a 12 años que esta calle está sin arreglar. Lo estamos pidiendo al delegado en todas las asambleas. Y siempre dice que no hay presupuesto para arreglar la calle. Nosotros tenemos una situación aquí con los residuales en la calle Antonio Machado. Hace aproximadamente 10 o 12 años estamos padeciendo de estas fosas vertiendo para las calles. Por aquí pasan los carros de la seleccionadora, los carros de la Cerrillo. Grandes y entonces esto está aquí desbaratado, completo, completo. Y cada vez que se pide lo que viene es que arreglan un poquitico, echan unas piedrecitas y ya. Arreglan un minuto. Pero a veces que hay un acero se va. El deterioro progresivo tras el arrastre pluvial propician que la calle tenga niveles por debajo con respecto a las viviendas. Así lo explica una de las vecinas al equipo de prensa. Hoy la acera se convierte en el espacio para el tránsito y no precisamente de personas. La acera está en mejores condiciones. Y las personas que vienen con una moto o con una bicicleta, claro, cuidando lo suyo, hacen uso de la acera. Lo cual significa un peligro para el que va a salir, para el que transita por ella. Yo fui delegada, ya te dije, alrededor de hace 12 años atrás. Y continúa esta situación porque no se le ha dado una respuesta. Esperamos, ¿no? Que pronto se pueda arreglar esto porque de verdad que esto es una situación. Ya es un planteamiento histórico de la circuncrición en que estamos. Y realmente siempre ha sido así. Llevamos muchos años con que esta situación no ha tenido respuesta. Hay indisciplina, la basura en la acera, todas las cosas ahí. Yurge donde quiera, donde quiera, bota basura. Urge una intervención en esta avenida como mismo se necesita de las exigencias con respecto a las regulaciones que norman la urbanidad y cuidado de un barrio aledaño a una de las calles que bien nombrada está en Cumanayagua, Antonio Machado. Para que entonces sea una misma vía y que muestre una misma cara. Espere en una próxima emisión de este espacio más detalles sobre el tema. Guillermo Martínez López, Notizur.